Es un absurdo que alguien siquiera se atreva a decir que hay que bajar la edad de jubilación. De verdad que a veces uno dice a quién se le ocurre cuando estamos viendo este cambio en la pirámide poblacional. Pero bueno, eso es otra discusión. Lo que sí es cierto es que la Universidad Javeriana, el Laboratorio de Economía, de la Educación, hizo una investigación muy interesante sobre cómo ya el hecho de que estén naciendo menos personas en Colombia está teniendo un efecto directo sobre, por ejemplo, los colegios. Cómo los colegios y los jardines infantiles se están cerrando. Y pronto estaremos viendo menos demanda por la universidad, porque se quieren construir universidades, se quieren construir centros académicos, pero ¿quién los va a llenar? La directora precisamente de ese laboratorio es Gloria Bernal y está con nosotros en la línea. Profesora Bernal, bienvenida, gracias por atendernos. Buenas tardes, Camila. Muchas gracias por la invitación. Ustedes decidieron hacer esta investigación en el Laboratorio de Economía de la Educación en la Universidad Javeriana. ¿Por qué? ¿En qué momento dijeron, mire, acá hay una relación entre que están haciendo menos gente y que se están cerrando colegios? Así es, Camila. Quisiera complementar los datos que estaban presentando ahora. Decían, a nivel mundial en los años 50, era alrededor de 5.3 hijos por mujer. En Colombia era aproximadamente 6.5 hijos por mujer. Y hoy en día en Colombia es 1.7 hijos por mujer. Para que haya un reemplazo debería ser una tasa de 2.1 y, sin embargo, pues estamos bien por debajo. Entonces, esto en últimas se traduce que, por decir algo, en 2012 nacieron 677.000 niños y niñas. En 2023, 511.000, es decir, una reducción del 24%. Y, evidentemente, esto se ve en una menor demanda por colegios. Tenemos algunas cifras como que el 12% de las sedes desde 2019 hasta el 2023 fueron cerradas. Esto incluye tanto establecimientos privados como establecimientos públicos. Y es una tendencia que posiblemente vaya a continuar porque, nuevamente, el número de niños y niñas que están naciendo en Colombia es mucho menor a lo que se venía presentando en años anteriores. Quiero centrarme otra vez en las cifras originales y ya vamos a la relación con la educación. Porque el DANE recientemente, y de hecho hemos buscado que el DANE nos responda, sobre las cifras de nacimientos en Colombia entregaron su informe y la disminución de los nacimientos en nuestro país es preocupante por las implicaciones que tiene. Entre otras, pues este tema de la educación. Pero yo le pregunto a usted, profesora, directora, ¿por qué estamos teniendo menos hijos en Colombia? ¿Cuál es la principal razón para que en Colombia haya bajado la natalidad? Sí. Por un lado, son tendencias a nivel mundial. Las personas, especialmente las mujeres, en algunos casos han salido al mercado laboral. Esto retrasa la edad para tener hijos y también el número de hijos. También las preferencias, también el empoderamiento de las mujeres. Y en general, las nuevas generaciones, muchas no imaginan una vida en futuro como lo imaginaban hace 30, 40, 50 años, en el que se casaban, tenían hijos, en fin, ahorita hay como otras perspectivas bien diferentes que hace, pues que la gente definitivamente decida, por ejemplo, no tener hijos. Ahora, yo quisiera preguntarle si el tema económico influye. O sea, la capacidad que tiene una familia de poder darle una buena educación, un buen crecimiento en un hogar a ese hijo, también forma parte de la reducción de la tasa de natalidad. Claro, la situación económica, por ejemplo, en COVID vivimos una etapa en donde hubo un decrecimiento económico. Muchas personas se quedaron sin empleo, eso implica también quedarse sin ingresos. Y en esa medida, pues, posponen o simplemente, algunos simplemente toman la decisión de no tener más hijos o de no tener hijos. Entonces, claro, ese es un factor también bien importante dentro de la decisión. Director Bernal, esta semana en ese artículo que citábamos al principio de Wall Street Journal, hablaba de dos países europeos en donde están, digamos, están impulsando la natalidad, que son Hungría y Noruega, y ellos dicen que a pesar de eso, pues, no han logrado grandes logros. Ellos incluso son citados por J.D. Vance y por Trump sobre la familia tradicional, y sobre eso le quiero preguntar, sobre la parte cultural, porque aquí hay dos factores, uno que es el económico y otro que es el cultural. ¿Qué tanto en estas tasas de natalidad influye lo que es cultura, medio ambiente, cuidar el medio ambiente y, por otra parte, el feminismo? Sí, es difícil diferenciarlo. Ha habido algunos estudios que muestran que, por ejemplo, en algunos países están tratando de incentivar económicamente a las personas para que tengan hijos, dándoles subsidio. Incluso, por ejemplo, en países como Canadá se ofrecen paquetes bien atractivos para las personas, las familias que tengan hijos, y, sin embargo, esto no ha animado a la gente a tener hijos. Quiere decir, entonces, que el factor de preferencias y el factor cultural está jugando un papel muy importante, incluso en algunos casos por encima del económico, y, pues, yo no veo que la tendencia se vaya a reversar. Directora Bernal, si habría que establecer un promedio de la mujer colombiana que no está haciendo hijos, ¿esa cuál sería? ¿Urbana, rural, de ingreso medio, de qué parte del país? Sí, sí, uno hace diferenciaciones. En el área rural tienen una tasa más alta. También personas de bajos recursos tienen más hijos en promedio que personas de altos recursos. Y también las personas de altos recursos o las mujeres tienden a tener hijos a edades más tardías que las personas de bajos recursos. Entonces, en general, tenemos un perfil de las mujeres que están teniendo más hijos que posiblemente, bueno, en un buen porcentaje no están afiliadas al mercado laboral, pueden estar en zona rural y, adicionalmente, como decía, está correlacionado también más número de hijos con menor ingreso de la persona. Directora Bernal, como ya hablaremos de las consecuencias que tiene que la población se esté disminuyendo, es decir, que estén naciendo menos personas, porque eso tiene una implicación económica enorme, el tema de los colegios, el tema de las pensiones, las dinámicas económicas de cada uno de los países. Hay quienes dicen que aquellos países que tienen menor fuerza laboral, pues se desarrollan menos y tienen un menor crecimiento económico. Pero en estos momentos estamos discutiendo la reforma laboral en la Cámara de Representantes. Los congresistas están discutiendo esa reforma laboral, que uno de los puntos que tiene y que se aprobó es la licencia de paternidad por cuatro semanas. Cada vez que se dice es que hay que darle una licencia a los hombres también cuando tengan hijos, porque eso equipara la cancha con las mujeres, pues las empresas y muchos economistas dicen no, es que eso va a ser terrible para la productividad, va a costar mucho más cada empleado. Y yo le consulto eso. Este tipo de medidas en donde se equiparan las licencias cuando se tienen hijos, tanto de paternidad como la de maternidad, podría llevar a que las mujeres tomasen la decisión de tener más hijos. Porque tal vez lo que usted nos está diciendo es las mujeres cada vez tienen menos hijos, pues porque entran al mercado laboral y saben el sacrificio que significa para sus carreras y para sus vidas tener un bebé. Si el hombre también tiene la posibilidad de tener esa licencia, como la que se está aprobando ahorita en el Congreso, ¿eso podría llegar a generar que se tome la decisión de ser padres de familia? Puede afectar, no se puede decir a ciencia cierta. Incluso en algunos países donde se ha aprobado estas licencias, sí se ve que en algunos casos es el hombre que se toma la licencia, especialmente cuando la mujer tiene mayores ingresos, porque entonces en la distribución de ingresos del hogar les va mejor si la mujer sigue trabajando y el hombre se toma el tiempo de licencia. Es difícil predecir, Camila, realmente si esto va a hacer algún cambio en las decisiones de las mujeres de si tener hijos o no. La verdad es que no podría predecir qué es lo que va a pasar con las preferencias de ellas. Sí, profesora Bernal, en el estudio hay una cifra que me impresionó mucho. En los últimos seis años han sido cerrados seis mil colegios en Colombia. Yo quisiera saber si ustedes allí tienen discriminado lo que tiene que ver con el tema regional, por ejemplo, cuántos en la región Caribe, cuántos en el centro del país, y lo otro también, cuántos podrían ser públicos y cuántos privados, porque que de todas maneras esa cifra de seis mil colegios cerrados en los últimos seis años en Colombia es impresionante. Sí, en cuanto a la distribución de privados y públicos, tenemos que de 2019 al 2023, esos son un reporte que pasó, que nos dio por derecho de petición el Ministerio de Educación y hace la salvedad que puede haber algunos colegios que fueron cerrados, pero que no venían operando ya desde hacía mucho rato, entonces que puede ser parte de la depuración. También tomamos datos del DANE, y lo cierto es que aunque los datos no coinciden entre el Ministerio y DANE, la tendencia sí coincide. En instituciones privadas se ha disminuido dos mil cuatrocientos cuarenta y seis instituciones, desde 2019 hasta 2023, y en públicas tres mil ochocientos diecisiete instituciones, acorde con el derecho de petición que pasamos al Ministerio. Y en cuanto a las regiones, lo tenemos en el apéndice, justamente por cada uno de los departamentos, y pues no lo tengo acá, lo estoy abriendo. Si quieren saber una región en particular, pues lo podemos mirar. Sí, doctora Bernal, si estamos teniendo menos hijos, por lo tanto se están cerrando colegios públicos y privados, ¿esto nos está encaminando hacia una reconfiguración de la educación en Colombia? Es decir, después de la pandemia tuvimos, por ejemplo, el tema de estudio en casa. Con esta disminución de estudiantes, ¿el país está encaminando hacia eso? ¿Y cómo sería ese nuevo modelo? Sí, hay nuevos modelos de estudio en casa, hay personas además que están saliendo del país y se están, y digamos eso también ayuda a la disminución de la demanda. También hay una deserción muy grande en Colombia, y yo creo que parte de lo que deberíamos analizar son justamente esos niños que invisibilizan las cifras, porque esos niños que desertan del sistema escolar, si los tuviéramos de vuelta ahorita, no tendríamos esa disminución de la demanda que se está presentando. Entonces, sí, hay varios fenómenos que se unen, obviamente las razones son diferentes para los colegios públicos. Algunos, por supuesto, tienen menos estudiantes en zonas rurales, por ejemplo, hay situaciones de violencia, hay situaciones de que falta profesores, rectores, falta de flexibilidad que tienen los rectores, pero si miramos el caso de los colegios privados, está mucho más relacionado a temas financieros, al aumento, por ejemplo, de los costos operativos de los colegios, que no se compensa con matrículas, y eso genera crisis financiera en varios colegios, lo que implica en algunos casos disminuir la calidad, o en otros, por ejemplo, llegar al cierre, que es lo que estamos observando. Quisiera hacer una anotación, Nariño, es la unidad territorial que más cierres ha tenido para la pregunta regional. Por si les interesa saber, tenemos en el apéndice de cada una de las entes territoriales cuántos colegios se han cerrado en los últimos años. Pero entonces, directora, quiere decir que no es solo por cuenta de la baja natalidad que se están cerrando los colegios, sino por otros factores, por temas de deserción escolar, por temas económicos que los padres no pueden pagar los costos de los colegios, o a los colegios no les es rentable si no tienen un número determinado de niños y cada vez pagar los profesores es más caro y cada vez los insumos es más costoso. Sin embargo, tengo una última pregunta para usted como economista, más allá de este estudio, ¿cuáles son las consecuencias de la baja natalidad para Colombia? Es decir, el hecho de que el DANE nos esté reportando que cada vez estamos naciendo menos colombianos, ¿cuáles van a ser las consecuencias para el desarrollo económico de nuestro país? Bueno, la baja natalidad implica que vamos a tener menos fuerza laboral, tú lo mencionabas hace unos minutos, y eso quiere decir que vamos a tener menos personas cotizando para pensiones, vamos a tener menos productividad en general, a menos que hagamos unos cambios bien importantes estructurales en la fuerza laboral donde las personas puedan ser más productivas. Ahora, Colombia tiene unos índices de informalidad muy grandes y en la medida llegan casi al 60%, luego en la medida en que no haya formalidad, pues esas personas no van a empezar a cotizar y no van a empezar a ayudar al sistema. Entonces, sí, el tema de la natalidad es importante, pero así como la deserción, la informalidad también termina siendo muy importante, porque en la medida en que nosotros podamos traer a esas personas que están en la informalidad a la formalidad, eso ayuda a sostener la viabilidad del sistema de pensiones, y pues lastimosamente es algo que no está pasando, si algo la tasa de informalidad en los últimos 30 años ha subido en lugar de reducir. Pues profesora Gloria Bernal, directora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, gracias por atendernos, por darnos detalles sobre el impacto de la baja natalidad sobre el cierre de los colegios, que no es la única variable que afecta y que hace que los colegios se hayan cerrado en diferentes zonas del país, pero que es una variable a la cual hay que ponerle la lupa. Gracias por atendernos. Un feliz resto de día para usted. Gracias.